Vida salvaje, el Serengeti, la gran aventura africana. Si hay algún lugar en el mundo que se parezca al antiguo y perdido Edén, ese es sin ninguna duda el ecosistema de la planicie del Serengeti en Tanzania. Es el hogar de la fauna salvaje más fascinante, y una ventana a cómo era África, hace mucho tiempo. El Serengeti contiene varios parques y reservas naturales. Y se extiende a lo largo de una región de 30.000 kilómetros cuadrados, situada en el norte de Tanzania y en el sur de Kenia. Es una llanura interminable salpicada de pantanos y bosques, que forman uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Y un refugio para muchas especies africanas en peligro de extinción. El elefante africano es una de ellas. Los gigantescos y solitarios machos son el principal objetivo de los cazadores furtivos fuera de las reservas. Antaño abundantes por todo el continente, los elefantes buscan ahora refugio en la sabana, y su instinto a menudo los lleva hasta los parques nacionales. Pacíficos y sabios, los elefantes son los refugiados más viajeros del reino animal. Pero en el refugio seguro del Parque Nacional del Serengeti, exactamente en la zona protegida de Gorongoro, su población supera los 2.000 ejemplares. La mayoría son hembras con sus crías que recorren las vastas planicies en manadas perfectamente organizadas de entre 2 y 25 ejemplares. Los machos adultos llevan vidas solitarias y solo buscan a las hembras para aparearse. Los elefantes africanos pueden alcanzar las 3 toneladas y media de peso y pasan al menos 15 horas al día alimentándose. Su apetito es voraz. Arrancan las hojas y los frutos con los hábiles movimientos de su trompa. Un adulto consume 300 kilos de vegetación al día que acompaña con hasta 150 litros de agua. Los pequeños aprenden muy rápido la técnica para alimentarse. Sin darse cuenta, la nueva generación aprende todo lo que necesita para sobrevivir. Memorizan los caminos hasta las fraderas y bosques donde se alimentan y recordarán ese mapa durante décadas. Memorizan los caminos hasta las fraderas y bosques donde se alimentan y busyendo un encuentro de apertura. Creerigio Un adulto En el futuro La vida de la manada está dirigida por la matriarca, la hembra más veterana y experimentada del grupo. La matriarca puede tener 50 años y usa toda su experiencia para dirigir la manada hacia los lugares más seguros y con más abundancia de comida. La matriarca es quien manda en la sociedad de los elefantes. Es ella quien toma todas las decisiones. Expulsa a los machos jóvenes de la manada cuando alcanzan la madurez. Todas las hembras jóvenes y las crías siguen sus pasos. Las elefantas paren cada 3 o 6 años. Aunque no siempre resulta fácil identificar a la madre porque todas las hembras de la manada ayudan a cuidar de la cría. La extraordinaria inteligencia social de los elefantes les ha ayudado a sobrevivir incluso a los meses más secos y a signos de caza furtiva. Como la mayoría de los animales ongulados de la sabana, las cebras viven en manadas. El macho tiene que dirigir, conservar y defender su arena. Los machos jóvenes forman bandas de solteros hasta que son lo bastante fuertes para enfrentarse al macho dominante. En octubre y noviembre, la manada de Ñus, la más emblemática de la región, emprende su viaje desde el Basai Mara, en el norte, hacia las planicies volcánicas del cráter del Gorongoro, en el sur, donde pasarán algunos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! La marcha es lenta, pero los Ñus avanzan con paso firme. Más de un millón de Ñus repiten un viaje que se remonta a los tiempos prehistóricos. La suya es la migración más numerosa entre todos los animales terrestres del planeta. Los brotes verdes del Gorongoro les proporcionan la energía necesaria para las últimas etapas de su viaje. Después, los primeros grupos vuelven a emprender la marcha. Más de un millón de Ñus, es una pieza clave en el rico ecosistema del Serengeti. Millones de Ñus pastan en esta llanura volcánica y la hierba los necesita tanto como estos a ella. Patiendo, el Ñus estimula el retimiento de la planta, beneficiando así a las datelas que llegan para darse un festín con los nuevos y nutritivos brotes. Un Ñus adulto pesa 250 kilos. Las enormes manadas se convierten en una despensa ambulante para los millares de depredadores que viven en la región. Debido a su aspecto, muchos piensan que son mamíferos muy primitivos, pero gracias a su inteligencia, el Ñus se ha convertido en el herbívoro más exitoso de estas tierras abrasadas por el sol. A lo largo de milenios han desarrollado una enorme capacidad de supervivencia. Son ellos quienes marcan el inicio de la gran migración. Los Ñus saben qué ruta hay que seguir y dónde y cuándo hay que parar para recuperar el aliento. Un buen baño de barro les ayuda a refrescarse y a librarse de los parásitos. El acicalamiento social es esencial para mantener los vínculos. Las hembras a menudo colaboran en el cuidado de los cachorros de otras hembras. Todas las hembras están emparentadas y cuando crezcan, las crías hembras también formarán parte de la manada. Pero por ahora, no tienen otra cosa que hacer que seguir con vida y descubrir su territorio en la sabana. Las leonas son madres cariñosas y los juegos son siempre bienvenidos. Si superan los dos años, la edad crítica, los cachorros tendrán muchas probabilidades de sobrevivir en el serengeti y de cuidar a las futuras generaciones de la manada. Y los rivales más fuertes que conocerán en la sabana no serán ni el majestuoso leopardo, ni el veloz guepardo. Sino la hiena manchada. Este cazador, altamente especializado, colonizó África hace cientos de miles de años. Y aquí permanece. ¡Gracias! ¡Gracias!